Me enteré del proyecto Futuro Joven cuando estaba terminando la educación secundaria. Ellos fueron a la escuela donde yo estudiaba ofreciendo becas, a partir de ahí yo empecé. Yo estudié inglés, he tenido un trabajo estable, he podido ayudar a mi familia mejor, a los jóvenes de la comunidad de donde yo estoy, y si tienen la posibilidad de ser parte de los estudiantes egresados del ITLA, que no la pierdan, que realmente no se van a arrepentir. Boca Chica, ITLA trabaja para nosotros.